que para nosotros es estratégico para el desarrollo de la Argentina, que es un gran generador de empleo, que representa casi 10 puntos del PBI, que vemos en este sector un potencial extraordinario para la Argentina, para seguir creando trabajo, para seguir creciendo, para seguir captando dólares, que sabemos que son los problemas que tiene la economía nacional. Para nosotros es un sector estratégico. Por eso apostamos durante toda la pandemia a sostenerlo, con una inversión enorme, más de 100.000 millones de pesos, y ahora con este programa que relanzamos, esta segunda edición de Previaje, que es un éxito extraordinario en todo el país, que está empujando muchísimo la demanda, y que tiene a todo el sector muy entusiasmado, y que nos pone contentos que así sea, porque la verdad que han tenido un año y medio muy complicado. ¿Cuál es el potencial turístico que tiene el Chaco, que han analizado en estos días? Mucho, mucho. Lo venimos hablando desde antes de la pandemia con el gobernador. Yo sé que él comparte esta visión, de lo que puede pasar con el impenetrable. Yo creo que Argentina ya la tenía antes de la pandemia, con el turismo de naturaleza, ahora con la pandemia mucho más, porque los productos de naturaleza son los más buscados en el mundo post-pandemia. Y entonces Argentina, y Chaco en particular con el impenetrable, tiene una oportunidad extraordinaria. Para eso hace falta tener un proyecto, tener una visión, y apostar a mediana y a largo plazo. Hace falta, por un lado, promocionar el destino, pero por otro lado también poner infraestructura en ese destino. Nosotros estamos trabajando con la provincia en un plan, 50 destinos se llama, ya estamos avanzando en un centro de interpretación en Miraflores, en un parque nacional impenetrable. Estamos también con un fondo de financiamiento del BID, 33 millones de dólares para destinos de naturaleza. Muchos de ellos van a ser para obras también en Chaco. Así que yo tengo una expectativa enorme de lo que puede pasar con el impenetrable. Creo que además es un producto para ofrecer, junto con el de Parque Nacional Iberá también. Creo que ahí, en términos de turismo extranjero, hay una enorme oportunidad para ofrecer el producto, el paquete conjunto. Así que creo que se está trabajando muy bien, y que puede ser en el futuro un ingreso y una fuente de trabajo para todos los chaqueños y chaqueñas que hoy no tienen. Por respecto a las fronteras, ¿hay posibilidad de que se liberen completamente? ¿Se está trabajando en eso? Para los chaqueños que por ahí quieren viajar a otros países, ¿cuál es la situación en este momento con respecto a las fronteras y qué se evalúa? No, no, los chaqueños que quieren viajar a otros países ya lo pueden hacer, siempre pudieron hacerlo. El problema no es los turistas que pudieran ingresar, me imagino que me preguntas por eso. Los turistas que quieran ingresar ya lo pueden hacer de países limítrofes a partir del 1 de octubre, de Chile, Uruguay, Bolivia, Paraguay y Brasil, lo pueden hacer a partir del 1 de octubre, a partir del 19 de octubre lo pueden hacer ya de esos mismos países sin test de antígeno a la llegada, y a partir del 1 de noviembre vamos a librer y lo vamos a hacer de todos los países. Así que tenemos una expectativa enorme con eso, con lo que pueda pasar. La verdad que tener un proceso de vacunación tan avanzado a nosotros nos da, bueno, primero un marco de previsibilidad para ir tomando medidas y para ir previéndolas y para que esos tiempos que prevemos se vayan cumpliendo, pero sobre todo porque queremos que el turismo receptivo sea uno de los grandes puntales de la recuperación económica. Gracias, Rubén. Usted, por favor. El fin de semana a largo del éxito y del movimiento turístico, ¿cuál es la perspectiva que se tiene para la temporada de verano para lo que es el turismo en la Argentina? La expectativa es enorme y no tiene solamente que ver con el optimismo, tiene que ver, te diría, con los niveles de reservas que notamos, con lo que nos dicen los operadores, con lo que nosotros creemos que va a haber una temporada de verano histórica. Los datos que tenemos del fin de semana de octubre, de alguna manera nos hacen presentir una temporada de verano histórica. Ayer hablábamos con algunas provincias, con algunos destinos importantes. Mar del Plata, por ejemplo, tuvo el fin de semana más importante de octubre de la historia. Más de 168 mil personas llegaron solamente a Mar del Plata. Entonces, eso habla de dos cosas. Primero, de la recuperación económica, que era incipiente, pero que ya está consolidada y que ya la empieza a notar la gente. Y segundo, sin ninguna duda también, de la necesidad que hay de la gente de salir después de este año y medio de pandemia. ¿Y en cuanto al previaje, los resultados que se tienen estos meses que se está dando? Claro, una satisfacción enorme. Una satisfacción personal y colectiva. Personal porque nuestro equipo, el que lo creó, el que lo ideó, y la verdad que el programa fue felicitado, fue reconocido en todo el mundo. Y también colectiva porque el sector lo necesitaba. Y necesitábamos tener un programa diferente a todo lo que estaba dando vueltas, diferente a la lógica de subsidios tradicionales. Un programa que pusiera a las empresas a trabajar. Y con este programa logramos eso. Pusimos a las agencias de viajes a tomar reservas, a los hoteles a tomar habitaciones para adelante, a las aerolíneas a vender vuelos. Así que muy contentos porque es un programa que puso a la industria en marcha.